¿Cómo le va, secretario? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto de saludar a toda la comunidad y a través de ustedes, bueno, de llegar a la audiencia. Un gran abrazo. Bueno, secretario, gracias nuevamente y queremos saber un poquito de qué se trata esto de intercambio de contenidos culturales entre Misiones y Buenos Aires. ¿Cómo se estará haciendo ahora en época de pandemia? Bueno, esto es una idea que nace desde la Ciudad de Buenos Aires. Hay que reconocer que surgió de ellos a través de un contacto de un amigo de muchos años, me llega la información. Bueno, yo me pongo en contacto rápidamente con, se llama Enrique Abogadro, sería el secretario de Cultura o Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que conforma también el Consejo Federal de Cultura como si fuera una provincia más. Es decir, tenemos todas las provincias, provincia de Buenos Aires, pero además CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también integra el Consejo Federal de Cultura. Ese director o esa persona titular se llama Enrique Abogadro y es un hombre que ya tiene muchos años de experiencia en gestión cultural y que de alguna manera viene marcando su trabajo en Buenos Aires, pero con una mirada hacia las provincias. Es alguien que reconoce que la ciudad de Buenos Aires es un poco la ciudad de todos los argentinos en relación a las culturas que fueron, que fuimos llevando los provincianos a la capital en un país con este esquema centralista de alguna manera, pero que bueno, luchamos para que sea federal con acciones como esta. Entonces, Abogadro se comunica con nosotros y nos propone un convenio de intercambio y de esa manera podemos estar planteando esto que usted menciona. ¿Y cómo serán intercambios en este caso? ¿Qué tipo de contenidos estarán intercambios? Mira, por ahora es audiovisual, en donde material que nosotros tenemos, o que el IAVIM, en este caso, recordemos que nuestra provincia tiene un instituto de artes audiovisuales que nos causa muchísimo orgullo y que es el sector organizado que logró su ley, que logró su instituto, que nació ya desde hace muchos años, luchando y peleando con una realidad que impone al cine como una de las verdaderas industrias culturales fuertes que tiene no solo la provincia y el país, sino todo el mundo, el mundo entero. Es decir, ya sabemos el valor, el alcance y el peso que tiene el cine o el audiovisual como industria y como una herramienta de difusión cultural. Entonces, lo que podemos hacer hoy, lo que está a nuestro alcance hoy, sin viajes, sin cuerpo presente, digamos, es todo lo que tenga que ver con lo virtual y, en este caso, lo audiovisual. La lista de materiales que nos envían ellos va a ser difundida en Canal 12 y las plataformas de multimedios y de todos los canales y radios y material que dependa de la provincia y todo lo que le enviamos nosotros es difundido también en las plataformas. Eso sí, ahí salimos, digamos, nuestros productos tienen un gran beneficio porque realmente las plataformas de Buenos Aires son de muchísimo peso en cantidad de vistas. Es decir, cualquier unión de cualquier cosa tiene 400.000 o 500.000 vistas en 24 horas, digamos. Sí, son números muy elevados porque no solamente lo mira la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sino que también la gente de todo el país que, como usted decía, estamos centralizados, es un país todavía centralizado, ¿no? Y parece que le damos más importancia también a lo que salga de allí. Y cada vez que ellos suben algo, obviamente también gente de todas las provincias de Argentina están expectantes para ver qué se sube, ¿no? En cuanto a cultura y en todo, en todo sentido. Claro, basado fundamentalmente en el hecho de que la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, por eso es que se descubre y se detecta que uno de los ritmos y de las músicas más escuchadas en Buenos Aires y gran Buenos Aires y provincia, no es ni el tango ni el rock, es el chamamé. Entonces, aquí aparece una relación muy fuerte que tiene la ciudad de Buenos Aires con Corrientes, eso es histórico, y bueno, ahora usando contactos personales, relaciones, vinculaciones que uno puede llegar a tener con el trabajo cultural de tantos años, este nuevo Ministerio de Cultura de la provincia de Misiones puede entrar en este esquema de trabajo y trabajar, valga la redundancia, en conjunto con todas estas acciones que viene siendo corriente hace mucho. Por eso la fiesta del chamamé tiene tanta fuerza, se estrena, claro, el avant-premier de la fiesta se hace en Buenos Aires, en el patio del costado del Teatro Colón, en distintos lugares, en la cúpula del CSK, a donde estuve el año pasado con la gente de cultura de la provincia de Corrientes. Entonces, correntinos, formoseños, chaqueños y misioneros, somos muy fuertes en Buenos Aires, tenemos una colectividad muy representativa del litoral en capital, por los que fueron a trabajar, a estudiar, las personas de aquí que viven allá, que son muchísimas. O muchas personas de allá que viven acá en Misiones y que también van a conocer un poco de la cultura misionera, ¿no? Exacto, exacto. Es un negocio virtual de difusión que a nosotros nos favorece muchísimo. Y bueno, desde Canal 2... Por eso ha tenido tanta prensa y ustedes, bueno, estamos hablando del tema porque es algo novedoso. Y bueno, nosotros también estaremos haciendo lo mismo, ¿no? Obviamente con las difusiones no tan elevadas como lo hacen ellos, pero Canal 2 también estará pasando a contenido audiovisual que nos estén enviando desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, distintas cosas que tienen que ver con espectáculos musicales, obras de teatro, Hamlet, en fin, un montón de cuestiones, el lado de los cines, del Colón, cosas que realmente están buenas para ver y que a lo mejor hoy en día solamente están en las plataformas digitales que son pesadas de abrir. Es decir, alguien que vive en una chacra en Misiones. Yo ayer le decía al locutor, ayer me entrevistaron desde la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, y le decía, imagínese usted una pequeña casa de madera en la costa del río Uruguay con una antena de televisión captando la televisión pública por aire, porque no tiene internet, porque no le llega la conectividad todavía. Y esa familia en cuarentena, sin poder salir, con el televisor prendido mirando una propuesta de este tipo de material. Esa escena va a ocurrir, no lo podemos constatar en tiempo real. Claro, no se puede cuantificar en cuanto al rating, porque es por aire, es súper difícil, en cuanto esté midiendo, pero se sabe que hay gente detrás que está mirando, hay gente que, como usted decía, no tiene acceso a internet, o si tiene acceso a internet es vía telefónica, vía smartphone, y generalmente allá o la señal no es muy buena, o el contenido, como usted remarcaba, es muy pesado para verlo también. Entonces, si tiene por lo menos la televisión de aire, sea Canal 12 Este o la TV pública, por lo menos puede ver el contenido completo y no estar ingresando sí o sí a una plataforma digital. Bueno, por eso el valor que tiene la comunicación, como por ejemplo la que usted lleva a cabo cotidianamente en la frontera. Es decir, yo valoro y desde la Secretaría de Cultura estamos todo el tiempo pensando en cómo en esta gestión vamos a tener una relación muy fuerte con radios y medios de comunicación fronterizos. Se nos viene el Día Patrio, se nos viene la velada del 24, estamos pensando en hacer un trabajo realmente inclusivo en ese sentido, de que todos los medios de prensa radiales, escritos y televisivos puedan sumarse a una velada artística virtual, pero que levantemos la voz de nuestra patria en lugares de frontera, como lo hace Paraguay o como lo hace Brasil, con medidas que tienen que ver con, en el caso de Brasil, hasta expansionistas. Sabemos que en toda la costa del río Uruguay hay antenas de televisión digital abierta desde hace muchísimos años. Yo siempre le comentaba a amigos, no sé, bueno, cuando en su momento grabamos un disco con piñón fijo, este payaso argentino, cordobés, conocido por todos aquí en Argentina. Pero en la frontera, los chicos del soberbio no saben quién es piñón fijo, no saben a piñón fijo. Claro, tal cual, le estaba por decir lo mismo. Conocían a piñón fijo antes que piñón fijo. Y claro, porque era difícil. En su momento no llegaban ni las rutas en la década del 90, no estaban ni conectados con comisiones. Ellos ya eran más parte de Brasil que de Argentina. Además, mucha gente de la costa del río Uruguay, hablando en términos futboleros, son hinchas de un club, ya sea Inter-Porto Alegre o el Gremio-Porto Alegre, antes que, por ejemplo, un club de fútbol de Argentina, porque no tenían información. En ese entonces también no había internet ni nada. Lo poco que se veía era por contenidos de radios que se escuchaba y también lo que se veía por tele como grandes televisoras como Red de Globo, Banderantes, SVT, que también sucede acá en Iguazú. Pero, bueno, hoy con los contenidos digitales está llegando un poco más. Si bien tienen una cultura expansionista, como dice Brasil, también, bueno, Paraguay trata de hacer lo mismo. Yo creo que está bueno también esto de que sea una cultura híbrida, en la zona de fronteras, que se comparta un poco de la cultura misionera, con lo que viven los gaullos de Brasil, con también lo que sucede en Paraguay, que se comparta esto, ¿no? No tratemos de ser tan nacionalista o decir, no, esto tiene que ser solamente Argentina, no, escuchemos otras cosas, no, miremos otras cosas de Brasil. Está bueno también que esta cultura trinacional se siga manteniendo. Totalmente de acuerdo. Nosotros los misioneros tenemos un perfil totalmente fronterizo. Nosotros somos una mistura, una embolleré, una mezcla, que realmente es bastante única en el mundo. No hay muchos lugares del mundo que puedan decir, vivo en un país, pero tengo la influencia de varios países en sí mismo. Además, sumemos a esto la inmigración europea de años anteriores. Y que muchos de nosotros tenemos sangre de distintos países. Yo creo que, así como ocurrió en la guerra de la Triple Alianza, tuve la oportunidad de estar en el Hotel del Lago, en el Lago Ipacaraí, en San Bernardino, y conocer un piano que estuvo presente en toda la época de la guerra de la Triple Alianza, en donde ese piano nunca dejó de sonar, en donde artistas no dejaron de pintar, aunque pintaban la tragedia de la guerra, pero de alguna manera siempre la cultura no estuvo en guerra. La cultura nunca está en guerra con ninguna otra cultura. Tal cual. Entender eso es llevar a la cultura términos de extrema ideología, que llevaron a que el mundo entre en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que tal vez la Tercera Guerra Mundial ya se ha librado hace mucho y no nos dimos cuenta. O tal vez se está librando en este momento, a través de cosas que hoy nos pasan y que no nos damos cuenta, y que nos están desestabilizando a toda la humanidad, y que tal vez el mundo nuevo esté naciendo después de esto, o con otras cuestiones. La cultura siempre va a estar ahí para defender al ser humano. Entonces, yo como integrante de este equipo de trabajo que hoy le toca estar al frente de este rol, de este lugar de trabajo cultural en Misiones desde el gobierno, que vengo del palo cultural independiente y que no me olvido, por eso tantas medidas que estamos tratando de llevar adelante, que tienen que ver con eso, bueno, me parece que lo que usted dice es así, nosotros vamos en ese camino, es decir, compartir con el Paraguay, compartir con el Brasil, que tomen y que venga, es decir, que la frontera no es una línea, es un gris para un lado y para el otro. Claro, son líneas simbólicas nomás. Que nos hace ser como somos, ¿no? Tal cual. José Ló, bueno, muchísimas gracias por el contacto, esto es una entrevista que debería durar un tiempo largo, ¿no? Porque podemos hablar de la inmigración de los europeos, como decía usted, a Misiones, también, bueno, como la cultura brasileña y la paraguaya, como también influyen y como están presentes en los misioneros, pero, bueno, tenemos que, lastimosamente el tiempo es corto para nosotros, en el medio tenemos otra entrevista y queríamos dar a conocer un poquito este buen trabajo que están llevando adelante desde la Secretaría. Mirá, yo, si me permitís, además de agradecerte por la entrañable relación que siento y quiero y me gustaría potenciar más aún con Iguazú y con todo el norte misionero. Bueno, estamos trabajando en estas últimas horas junto con músicos y artistas en general, gente del teatro, de lugares independientes, también en contacto con el municipio de Puerto Iguazú, para varias cosas. Están haciendo la Asociación de Músicos de Puerto Iguazú, por favor, en lo que esté al alcance de ustedes, de apoyar y de dar una mano para que eso ocurra, ahí estaremos. Pronto ya nos veremos en persona, pero nuestro delegado regional en el norte misionero se llama Fausto Rizzani, conocido por todos y cualquier problema que tengan, cualquier trabajador de la cultura que exista y necesite contactarse, sabe que en el norte de Misiones lo hace con Fausto y la información nos llega al instante. Perfecto. José Lo, bueno, muchos éxitos y muchas gracias por la entrevista. No, por favor, siempre estaré atento a lo que necesite. Chau, chau. Bien, ahí teníamos un contacto telefónico con el secretario de Estado de Cultura de la provincia de Misiones, José Lo, chau.